Seguimos siempre a Fernando Marul en sus presentaciones visuales de los problemas de la economía. ¿Qué es esto? Mira qué interesante este cuadro. Esto es la evolución del salario real en cada presidencia. Siempre decimos que si hay un indicador que predice el éxito político o el fracaso político de un gobierno y de un liderazgo, es la evolución del salario real. Es decir, lo que le gana el salario a la inflación. El poder adquisitivo. Esto es el poder adquisitivo del salario privado formal. Es decir, privado, no estatal, y formal, no el informal o en negro. El empleo convencional. Marul toma como base 100 el comienzo de cada mandato y lo proyecta. Entonces tenemos esta línea celeste arranca en 100 y el salario real, si estuviera, digamos, en la cantidad de meses que transcurrieron del gobierno de Alberto Fernández, estaría en 100, este es Néstor Kirchner, de 100 lo llevó a 131 y terminó la presidencia con 144. Este es el liderazgo de Kirchner, este es el éxito político de Kirchner. Este es Kirchner. Acá tenemos dos mandatos más, los dos mandatos de Cristina. Lo tenemos en esta línea. Si tomáramos hoy, digamos, para la altura del gobierno de hoy de Alberto Fernández, Cristina había recuperado el salario de 100 a 108 en el primer mandato. Y de 100 a 103 en el segundo mandato, apenitas por arriba, una recuperación de tres puntos del salario real. Y acá de ocho. Acá está Macri. Bueno, esto también explica el problema de Macri. Macri lo bajó nueve puntos en este momento de la administración Fernández, cuando falta un año y medio para la elección. Y terminó bajándolo de 100 a 83. 17 puntos. Bueno, esto también explica el problema de Macri.